Hay dos verbos que causan mucho conflicto. Uno es el verbo acoger y otro es el verbo aprobar. El problema es que estos verbos queremos ponerlos a la par. Si yo acojo a una persona, entonces apruebo lo que esa persona hace. Y eso no es así. Estos dos verbos hay que aprender a diferenciarlos. Acoger a alguien no implica necesariamente aprobar lo que esa persona hace. Un ejemplo claro nos lo da el Evangelio de este día, Marcos 2, del 13 al 17. Se habla del llamado que Jesús le hace a Leví, que después pasa a ser Mateo. Leví era un recaudador de impuestos y era sabido por muchos que estos se aprovechaban de su poder, hacían trampa. Pudiríamos decir, hacían corrupción con su trabajo porque alteraban las cifras, entonces se quedaban con algunas ganancias ilícitas. Y Jesús acoge a esta persona que hace fraude, acoge a esta persona que hace corrupción. Ahora bien, acoger no significa aprobar la corrupción, aprobar el fraude, aprobar lo malo que está haciendo esa persona. Y ahí está el problema. Muchas veces creemos que si yo acojo, dialogo con alguien, estoy aprobando lo que ese alguien hace. No necesariamente. Otro ejemplo puede ser aquella mujer pecadora que se acerca pidiendo misericordia a Jesús. Y ahí, pues, le pregunta a Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús acoge a una pecadora, acoge a una prostituta, y sin embargo no aprueba la prostitución. No aprueba el adulterio. Bien, estos dos verbos es importante, entonces, separarlos. Es importante distinguirlos, mejor dicho. Nosotros, como cristianos católicos, estamos invitados a acoger a todos los que se nos presentan. Si alguien tiene tendencias homosexuales, de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente, debemos acogerles con respeto. Pero, ojo, el verbo que ahí se utiliza es acogerles, más no aprobarles. Las personas que hacen corrupción estamos invitados a acogerles, pero no a aprobar lo que ellos hacen. Las personas que han asesinado a otras personas estamos invitados a acogerles, más no a aprobar su asesinato. Esto es importante, entonces, distinguir. Cuando yo acojo a una persona, no significa que estoy aprobando eso que esta persona hace. Y están, entonces, como los dos extremos. El extremo progresista que dice, ah, si la Iglesia acoge a este tipo de personas, entonces es porque las aprueba. Eso es progresismo. Y está al otro extremo, ah, como la Iglesia no aprueba lo que estas personas hacen, por lo tanto, no les debe acoger. Eso se llama tradicionalismo. Estos dos extremos hay que tener mucho cuidado. Estamos invitados a acoger a todos aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Porque todos somos pecadores. Y eso es lo que recalca el Evangelio de este día. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Acojamos a aquel que está en pecado, pero no aprobemos su pecado. No aprobemos su error. No aprobemos su vicio. No aprobemos su corrupción. Llámelo usted cualquiera que sea su pecado. Acoger a todos con misericordia, pero no aprobar el pecado en el cual se encuentran. Por eso pasa la verdadera misericordia. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.